La Guardia Civil, en el marco de la operación Icarus, ha detenido a 13 personas e imputado a otras dos por pertenecer a una red organizada que se dedicaba al alquiler de máquinas de obra con la excusa de realizar trabajos ficticios. Posteriormente las manipulaban y subastaban por internet a países del norte de África y del Golfo Pérsico principalmente. En total se han intervenido 80 máquinas para realizar varios registros en locales y almacenes de la organización. Hasta el momento se estima que la red ha comercializado unas 70 máquinas por un valor superior a 38.000 euros cada una. La Guardia Civil